¡Qué magia! ¡Qué misticismo! La península maya de Yucatán en México estuvo en el camino del eclipse solar el sábado y brindó a los lugareños y a los turistas una vista completa del evento astronómico. Pero según una experta, para los antiguos mayas que tenían una estrecha relación con la naturaleza, los eclipses presagiaban catástrofes. Se interpretaban como un jaguar que se comía el sol o la luna. Y hasta el día de hoy, los mayas golpean ollas y sartenes para intentar ahuyentar al animal. Los eclipses anulares ocurren cuando la luna, estando en su punto más alejado de la Tierra, pasa entre nuestro planeta y el sol. El eclipse del sábado cruzó América del Norte, Central y del Sur, comenzando en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos y terminando en la costa este de Brasil. Tiene la connotación o significado de que el sol o la luna está siendo comido porque al momento del eclipse aparece la sombra que parece mordidas y se piensa que el animal que se está comiendo o se creía al sol o a la luna es el jaguar. El eclipse en el pueblo maya significaba lo catastrófico, o sea, los malos augurios, ya sean guerras, hambres, sequías. Sí, interpretaban a nuestros antepasados mayas que eran catástrofes naturales, que venían y había que prepararse, estar más atentos, porque nuestras sociedades antiguas tenían una conexión más holística con la naturaleza, veían qué cambios tenía el sol, la luna, ciertas constelaciones o Venus, que también fue un astro que para los mayas fue un referente muy importante del tiempo. Entonces, todo esto realmente tenían esa conexión y tenían que darle una explicación.